Señoras y señores, aquí están, invitados, cerrando este primer bloque, celebrando, ahí están los años, presentamos a esta parejita que nos dice la cadena de baile, también Caribbean Dance, un saludo a sus amigos, en nombre de Carlos Cañari, cuando quieran, maestro. Con aplausos, a favor, cerramos este bloque y empezamos con la tienda, Mambú. Sonido, cuando me dique. Ahora. Que es lo que te escucho, un pinto llamando, un pinto abandono, el aire tumbando, que aquí está replicando, que rico. Sonido, cuando me dique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!